La frase fue mía, no sé que te dejé más roto si el corazón o el ego y en realidad lo que pasa es que después dan vuelta las cosas pero por eso el tema de vengarse y hacerme lo mismo pero yo las cosas las trato de persona a persona no uso un partido para que lo trate esto es bastante loco, ¿no?